Ministerio de Educación Pública, Semana de la Creatividad e Innovación. Jorge Morera Segura presenta Electro. En este video participa población estudiantil con alto potencial. Hola, soy Jorge Morera Segura, tengo 13 años y soy del Liceo de Miramar. Mis inspiraciones a lo largo de la vida básicamente fueron varias películas y figuras históricas. Algunas de ellas fueron primero El Hombre Bicentenario, una película que me gusta bastante. Se trataba sobre un robot que cobraba sentimientos y quería volverse un ser humano. Luego está El Gigante de Hierro, otra película que me conmovió bastante de niño. Básicamente era sobre un robot que venía del espacio, caía en la tierra y se volvía amigo de un niño. Y fueron películas que me marcaron bastante junto con algunas figuras históricas como por ejemplo Albert Einstein, Nikola Tesla o Isaac Newton. Aunque no son expertos en los temas que yo manejo, los admiro por los grandes aportes que hicieron a la ciencia. A lo largo de mi vida he hecho varios robots. Aproximadamente han sido 12. De todos ellos solamente han sobrevivido 2, el Electro número 11 y el Electro número 12. El número 11 que es este, es un robot operado a través de un control remoto. Básicamente él es una representación de algo que yo quiero lograr, una idea, el cual es hacer un robot con el que la gente pueda empatizar. El Electro número 12 es un robot que está hecho para poder reaccionar a estímulos desde un toque hasta un sonido. Mi propósito básicamente es llegar a hacer robots que puedan servir a la humanidad de diferentes maneras. Desde crear robots domésticos que puedan cuidar a humanos desde los 0 a 100 años, hasta poder hacer prótesis que funcionen igual o mejor que una extremidad humana. También me gustaría hacer robots que puedan hacer tareas que ningún ser humano quisiera hacer. Por ejemplo, limpiar playas, ríos, bosques, etc. Desde que yo era muy pequeño siempre me gustó saber cómo funcionaban las cosas. Me gustaba tener ideas e intentar replicarlas. Durante mucho tiempo hubo gente que intentó rebajarme. Me decían cosas como que no iba a poder lograrlo porque era imposible. Pero yo siempre perseverante ante todo, siempre echo las cosas. Me gusta hacerlas, demostrar que puedo hacer más de lo que la gente cree. Y es lo que yo quiero que ustedes entiendan, nunca se rindan. El odio de la gente les puede romper las piernas, pero ustedes tendrán alas siempre. Y es lo que espero que ustedes entiendan. ¿Sabías que Jorge es autodidacta en el tema de la robótica? El ha elaborado su robot y sus proyectos sin acceso a formación en el tema, recursos o acompañamiento de expertos. Todo ha sido producto de su creatividad, capacidad y motivación. El trabajo que ha hecho con su robot ha sido autodidacta y con materiales de desecho reutilizados. Agradecimiento al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, por su política IICA de Puertas Abiertas. A su personal, especialmente al de la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación y Agricultura Digital. Por su valioso apoyo, así como su maravillosa actitud de servicio durante todo el proceso de producción de este video. ¡Gracias por ver el video!